Bueno, estamos acá con la compañera Adriana Salvatierra, ex-presidente del Senado de Bolivia, destacada dirigente. Estamos Nicolás Jonigués y Mariano Vázquez, asesores de la Central de Trabajadores Autónoma de Argentina, el compañero Rafael Sanz, del Correo de la Ciudadanía, y yo, Leonardo Vex el Severo. Nosotros integramos el colectivo Comunica Sur, que reúne también los periódicos, revistas y agencias Vermelho, Carta Mayor, Diálogos del Sur y la TV Abierta. Entonces, vamos a empezar justamente, compañera, con la cuestión de la pandemia. Por el recuento oficial de las muertes de la COVID-19, en Bolivia tenemos cerca de 4.500 muertos para una población de un poco más de 11 millones de personas. Pero conforme un análisis de The New York Times, con datos del propio Registro Civil de Bolivia, denunciados por la compañera Gabriela Montaño, que fue Ministro de la Salud, fueron registradas y no fueron contados desde junio 20.000 muertes más que en los años anteriores. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de la autoproclamada presidenta Rianini Áñez por esos números? Mira, creo que, primero, buenas tardes ya a todos desde Bolivia. Creo que la pandemia y la crisis sanitaria no ha hecho otra cosa más que poner en evidencia y profundizar las características de un gobierno que no proviene de la voluntad popular, sino de un golpe de Estado. Y al profundizar esas características y al ser, además, un gobierno producto de la improvisación, claro, la improvisación en términos políticos, en tiempos normales, podría cobrar una factura política. El problema es que la improvisación en tiempos de crisis sanitaria tiene una factura que implica vidas humanas, que son las más de 4.500 muertes que se han registrado en nuestro país. 4.500 muertes que no han encontrado, sino hasta el anuncio recién, el día 6 de agosto, una atención o una provisión de medicamentos por parte del Estado. El primer caso de coronavirus llegó el 10 de marzo a nuestro país y, sin embargo, recién el 6 de agosto, ha anunciado el Estado que va a dotar, a partir de brigadas médicas, 150.000 kits de medicamentos. Han tenido casos de corrupción que han empañado cualquier gestión sanitaria y una, cualquier gestión de la crisis sanitaria y, además, una inestabilidad en la gestión que ha abordado aproximadamente en nueve meses de gobierno tres ministros de salud distintos, dos ministros de economía distintos, dos ministros de planificación distintos. Entonces, hay una tensión permanente y una crisis permanente de un gabinete que no tiene, en este momento, posibilidades reales de atender la crisis sanitaria. Hay quienes dicen que el gobierno, en realidad, busca fortalecer la crisis sanitaria y maximizarla para perpetuarse en el poder. Yo creo que no. Yo creo que, en realidad, esto es lo que son. Es el reflejo del error histórico que, finalmente, no solamente cobra una factura política para el golpismo, sino también cobra la vida de los bolivianos al desatarse situaciones como estas. No existiendo una planificación, deslindando las responsabilidades hacia los gobiernos locales, ausencia de medicamentos, ausencia de gestión pública, ausencia de planificación y, finalmente, actos de corrupción que empañen cualquier gestión en el marco de la crisis sanitaria. Nico, sos vos. Hola, ¿qué tal? Adriana, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás, mucho gusto. Un placer y un gusto poder tener esta entrevista con vos. Estamos muy atentos a todo lo que está pasando, la situación en Bolivia. Yo te quería remontar, porque a mí me quedó como... Lo que te quería remontar un poquito fueron los primeros días del golpe, donde fue toda una compulsión y, en realidad, eran como que las informaciones estaban cruzadas entre el cerco mediático, entre lo que fue el golpe tan violento los días anteriores y los días posteriores a la asunción de Yanina Áñez. Viendo cuáles fueron las consecuencias de Yanina Áñez usurpando el Palacio de Gobierno, yo te quería preguntar, si te animás a responder, ¿cómo se tomó la decisión de tu renuncia a la presidencia del Senado? Y si hoy en día, viendo cuáles fueron las consecuencias y si fue una decisión acertada, o si fue una decisión que fue consensuada orgánicamente, o cuáles fueron las circunstancias que llevaron a tomar la decisión de la renuncia de la presidencia tuya, digamos, en el Senado. Bueno, lo primero es entender que el golpe de Estado no solamente era contra Evo Morales y Álvaro García Linera, era contra todo un proyecto político. Y comprender eso es más sencillo cuando uno logra hilar los acontecimientos, cuando ve que a la hermana de Evo Morales le queman su casa, a Esther Morales, quien recientemente falleció, cuando ven que la casa de Evo Morales es destruida, cuando ven que a Patricia Arce, por ejemplo, que era alcaldesa de Vinto, la secuestran, la torturan durante horas, le cortan el cabello, la obligan a caminar descalza en medio de turbas, o que, por ejemplo, al hermano de Víctor Borda, que era el presidente de la Cámara de Diputados, el cuarto en la línea de sucesión junto a mí, le secuestran al hermano, queman su domicilio, y eso obliga a su renuncia. La decisión que nosotros asumimos fue una decisión asumida con carácter orgánico, no fue una decisión espontánea, no fue una decisión de carácter individual, y fue tomando en cuenta esos elementos, que la solicitud de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas era el golpe final de una construcción a partir de la cual se había intentado legitimar el golpe a partir de participación ciudadana que había derivado en estos hechos fascistas. Y cuando consideramos la renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores, fue una decisión que tomamos junto al compañero Evo Morales, junto al compañero Álvaro García, porque era un golpe al proyecto político, porque mucha gente cree que yo hubiera podido gobernar realmente el país, y eso era imposible. Las Fuerzas Armadas, particularmente en el caso de la Fuerza Aérea, se negaba a respetar la sucesión constitucional, en el caso del Ejército no habían emitido criterio, y si no me equivoco, la Naval sí mantenía la posibilidad de mantener la sucesión. La Fuerza Policial no aceptaba la sucesión constitucional, y por eso el embotinamiento en los nueve departamentos, y finalmente, consultados también, los, si es que se aceptaba la sucesión constitucional en otros espacios políticos, tampoco esto era una alternativa viable. Entonces, por eso es que se produce ante la ausencia de condiciones a partir de las cuales se pueda realizar la sucesión constitucional. Incluso, si yo hubiera asumido la presidencia, eso no hubiera acabado con el baño de sangre que estaba buscando la oposición para mantener y sostener el golpe de Estado. Es por eso que incluso Yanine Áñez materializa el golpe de Estado y se reafirma en el poder a partir de la solicitud que tuvieron las Fuerzas Armadas de que cualquier intervención ante movilizaciones de carácter civil solamente actuarían si ellos cuentan con la impunidad necesaria. Y de ahí es que vino el decreto que lo que buscó era garantizar que las Fuerzas Armadas que actúen ante movilizaciones civiles no sean procesadas penalmente y no se consideren como delitos. Entonces, eso, la ausencia de condiciones fue una decisión asumida de carácter colectivo, obedeció a una reflexión que se llevó adelante en el marco de las circunstancias que eran muy complejas. Y si me preguntas si ahora hubiera sido, si yo viendo hacia atrás creo que hubiera sido la mejor decisión, yo no sé si era la mejor o fue la peor, pero sí creo que no habían alternativas y no habían posibilidades suficientes para garantizar asumir el mando presidencial. Muy bien, Adriana, primeramente muchas gracias por hablar con nosotros y soy Rafael de Coerio de la Ciudadanía y bueno, a partir de tu última respuesta con este tema de los militares y todo, yo tengo una pregunta que hacerte que es el siguiente, hemos acompañado fuertes críticas por parte de otros compañeros del MAS que hemos entrevistado como Andrónico, como el propio Luis Arce acerca de las relaciones de la presidenta Áñez con narcotraficantes. Ahí yo te pregunto dos cosas, ¿qué comentas sobre esta cuestión? Y si podemos decir que este gobierno interino o de facto como se dice en Bolivia está armando algo semejante a un arcoestado. Muchas gracias. Mira, se han realizado múltiples denuncias sobre la autorización del uso de espacio aéreo para que avionetas que después han sido entregadas en Paraguay, por ejemplo, y confiscadas en Paraguay demostrándose el traslado de, demostrándose el narcotráfico y no ha sido una denuncia. Tenemos solamente entre nuestros parlamentarios unas cuatro a cinco denuncias importantes. Y esto es bastante extraño porque una de las denuncias principales que realizaba la entonces oposición era el aumento de los cultivos de hoja de coca asociando eso a un supuesto aumento del narcotráfico. Sin embargo, con estas denuncias se ha puesto en evidencia más allá del número que existe una voluntad por parte de quienes gobiernan de desentenderse de aquella responsabilidad. De utilizar el delito, el tipo penal del narcotráfico en realidad como una estigmatización más que como una consigna de lucha efectiva contra estos ilícitos. ¿Y a qué me refiero con esto? Supuestamente la lucha contra el narcotráfico, el señor Arturo Murillo la centra en la región del trópico Cochabambino que es donde existe una mayor fuerza sindical pero se olvida que las avionetas no salen precisamente del trópico Cochabambino las avionetas cargadas con narcotráfico salen precisamente del departamento del Beni y de ahí siguen una ruta aérea autorizada por 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 las autoridades locales que guardan relación con el control del espacio aéreo. Entonces creo que es importante entender ahí que aquí hay un doble rasero con el que se mide la lucha contra el narcotráfico. Un intento de estigmatización de los movimientos sociales y de una región que ha estado en constante movilización y el desentenderse en el marco de la gestión de las políticas públicas de la lucha contra el narcotráfico cuando en realidad estamos hablando de que este utiliza otras vías que no están necesariamente asociadas a las investigaciones que realiza el ministro del gobierno. Piedra, Adriana ¿cómo estás? Te habla Mariano Vázquez bueno bien bueno la admiración de siempre hemos tenido la oportunidad en Bolivia de compartir varios espacios y bueno valorar siempre tu coherencia política y tu valentía también en la resistencia frontal contra el golpe lo que te quiero consultar es lo siguiente ya han sido pospuestas las elecciones en tres oportunidades se están realizando maniobras se intentan maniobras de proscripción del movimiento al socialismo ataques contra los integrantes de la fórmula presidencial ataques contra candidatos del MAS en diferentes zonas del país y en este caso el gobierno de facto ya ha garantizado la presencia de la OEA como observador electoral de las elecciones del 18 de octubre sin olvidar que justamente fue la OEA de Luis Almagro la que con un informe parcial que fue luego desmentido por múltiples organizaciones que se dedican a la temática y también universidades y medios de comunicación internacionales ¿cómo crees que se pueda contrarrestar esa presencia esa presencia nociva y copartícipe en el golpe de estado como fue la OEA desde el ámbito internacional ¿qué fórmulas crees que pueda haber para que haya una observación electoral internacional con figuras o organizaciones de prestigio que puedan estar en territorio boliviano y colaborar en que Bolivia finalmente pueda retornar a una senda democrática? Mira lo primero es entender cuál fue el rol de estos organismos durante el golpe de estado entender cuáles fueron los actores hay una compañera politóloga Elena que estaba desarrollando las fases que tuvo el golpe de estado y sitúa como una de las primeras fases en la construcción del relato del fraude de la operación comunicacional en la que participa la organización de estados americanos y confluyen los grandes medios de comunicación después hay otra fase que es la fase civil que es la que le da en teoría la legitimidad de la participación ciudadana en el golpe de estado una fase policial otra fase militar finalmente en el parlamento y después el ejercicio de la violencia desde el estado para contener la resistencia de los movimientos sociales pero es importante entender cuál fue la participación de la organización de estados americanos y las denuncias que se realizaban en otras ocasiones en torno a la imposibilidad de construir una agenda cierta de integración latinoamericana en la medida en que se mantenía el tutelaje norteamericano en los espacios de integración y creo que es importante transitar a la construcción de espacios de integración que realmente pongan el énfasis en la soberanía de los estados pongan el énfasis en un relacionamiento internacional o en la construcción de relaciones internacionales asentados sobre los principios de la horizontalidad pero también de la solidaridad entre los estados y por supuesto organismos internacionales que en este caso como la OEA están más preocupados de construir una agenda política de desestabilización a los gobiernos progresistas en detrimento en realidad de la construcción de un espacio de integración que realmente responda a las necesidades de nuestros pueblos cuán útil hubiera sido por ejemplo en este momento la Secretaría de Salud que existía en UNASUR que intentaron desmantelarla desde Ecuador intentaron desmantelarla cuando plantearon destruir las sedes y pensaron que UNASUR era sedes UNASUR es mucho más que eso UNASUR es un espíritu de integración en el marco de la horizontalidad o cuánto intentaron desmontar la agenda de integración del CELAC por ejemplo que se planteaba como un organismo alternativo a la organización de Estados Americanos entonces creo que ahí reside el gran desafío en gestionar espacios de integración que rompan el tutelaje que existe el intento de tutelaje que existe en Estados Unidos sobre estos escenarios se plantean relaciones internacionales en base a la horizontalidad y la solidaridad e integraciones que vayan más allá de lo comercial y empiezan a hacer la efectiva integración fundamentalmente de los pueblos más allá de los estados el compañero Luis Arce y el compañero David Shokuehuanca que son candidatos del movimiento al socialismo hacia la presidencia y la vicepresidencia han hablado con nosotros y subrayado la cuestión del papel del estado en el desarrollo del fortalecimiento del investimiento público de garantizar la inversión en educación en ciencia y tecnología y en eso el papel del litio un producto de la naturaleza que ustedes son recursos que ustedes tienen las mayores reservas del mundo y ustedes tienen un proyecto en cuanto más para la industrialización y para utilizar esos recursos para el conjunto de la patria y no para el capital extranjero ¿cómo ves las declaraciones de Elon Musk y de Tesla de que van a golpear a quien quieran el golpe que hicieron y ahora la necesidad de vencer de poner de pie en la nación ¿no? Mira incluso a ver desde los 21 días de paro que promovieron la renuncia de nuestro compañero Evo ya implicó un golpe directo en la economía de hecho cuando asume y se posesiona como presidente Janine Áñez paraliza todas las obras de construcción de infraestructura que estaban desarrollándose con nuestro gobierno y esa paralización de la inversión pública impacta directamente en la dinamización de la economía a tal punto que uno de los factores de medición que encontramos fue que entre enero y marzo del 2020 y la percepción de recursos por pago de impuestos había disminuido más de un 25 casi alcanzando el 30% es decir hubo un impacto directo entre la negativa de continuar fortaleciendo el mercado y el consumo interno y la dinamización de la economía a partir de la paralización de la inversión pública porque ellos ordenaron que se paralicen todas las obras de construcción entonces ahí ya vemos una principal afectación económica que nuestro proceso de cambio afectó intereses geopolíticos por supuesto basta comparar a ver este hilo de acontecimientos va así primero quién es el dueño de la empresa Tesla y quiénes éramos los que afectábamos sus intereses bueno el dueño de la empresa Tesla tiene un patrimonio de 76 mil millones de dólares el producto interno bruto de Bolivia alcanza a 42 mil 500 millones de dólares estamos hablando que en sus cuentas bancarias el dueño de Tesla tiene aproximadamente 34 mil millones de dólares más que todos los recursos económicos que manejamos en nuestro país eso quiere decir de forma sencilla que prácticamente el señor tiene en sus cuentas bancarias casi dos bolivias económicamente bueno ese pequeño país que tenía un producto interno bruto de 42 mil 500 millones de dólares decidió ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y el año 2018 se había suscrito un acuerdo con la empresa Asisa que era una empresa si no me equivoco alemana que habría sido la principal proveedora de baterías para vehículos eléctricos eso es la empresa más grande que maneja el dueño de Tesla una empresa transnacional pero con capitales de origen norteamericano bueno eso fue el 2018 el 2019 nosotros decidimos porque ninguno de esos procesos nos garantizaba transferencia tecnológica y soberanía en el desarrollo y en la industrialización del litio y decidimos que se iba a suscribir con China un acuerdo que implicaba una inversión de 2.300 millones de dólares para industrializar el litio el 2019 a principios de año cuando se realiza ese acto la firma del acuerdo entre Bolivia y China el embajador de China dice este es un día histórico porque después de la firma de este acuerdo China pasará a ser el productor más grande de vehículos eléctricos en el mundo y Bolivia tendrá garantizado el mercado probablemente por los próximos 50 años y claro uno ahí se da cuenta por qué se habían afectado intereses de las grandes transnacionales intereses norteamericanos y por qué con tanta arbitrariedad el dueño de la empresa Tesla reconoce su participación en el golpe de Estado nosotros siendo un país con un producto interno bruto tan pequeño era imperdonable el ejercicio de la soberanía y era imperdonable la rebeldía de nuestro pueblo de nuestro proceso de nuestro gobierno que decidió industrializar sus recursos naturales de forma soberana prescindiendo e interpelando los intereses norteamericanos e intereses transnacionales y de ahí viene una de las razones del golpe de Estado por supuesto que nosotros hemos interpelado más intereses yo siempre lo digo nosotros afectamos los intereses de las transnacionales como en el caso del litio afectamos los intereses de Estados Unidos no por nada Evo Morales echó al embajador norteamericano Philip Bolberg el año 2008 afectamos intereses de las burguesías locales que eran correas de transmisión de los organismos de las grandes transnacionales cuando decidimos recuperar la propiedad de nuestros hidrocarburos o cuando pusimos un límite a la tenencia de la propiedad de la tierra al número de hectáreas o por ejemplo también afectamos intereses cuando decidimos que la participación en instancias de representación como la asamblea legislativa sea paritaria entre hombres y mujeres afectando el patriarcado como un sistema que reproduce privilegios en condición de género o también afectamos intereses con el solo hecho de convocar una asamblea constituyente para refundar el Estado entonces este proceso de cambio afectó intereses afectó intereses de las transnacionales afectó intereses de Estados Unidos afectó intereses de las clases dominantes afectó intereses del patriarcado en sí y afectó intereses que se asentaron durante la república para finalmente reproducir prácticas coloniales desde el Estado entonces por supuesto que la respuesta después de semejante agravio no iba a ser pacífica no iban a apuntar a la recuperación del poder del Estado por la vía democrática era necesario interrumpir a partir del ejercicio de la violencia y el golpe de Estado Adriana si te quería preguntar si en el caso de que se logre la restitución del sistema democrático que lleguemos a un proceso electoral que es lo que todos más deseamos y las fuerzas del MAS o las fuerzas de coalición llegasen al gobierno ¿qué crees que no habría que volver a cometer qué errores no habría que volver a cometer si es que los hubo y si no hubo una subestimación de los actores que perpetuaron el golpe también teniendo en cuenta que muchos de estos actores son los mismos que intentaron dividir la Bolivia hace 10 años por supuesto que cometemos errores ahora cuando yo someto al balance nosotros tenemos grandes aciertos y por eso es que todavía hay más de un 30 40% de la población que continúa apostando por nosotros porque la gente en 10 meses 9 meses del gobierno de Yanine Áñez tuvo la posibilidad de comparar eso que hace poco hablábamos en una entrevista con compañeros de Argentina y nos decían bueno nosotros nos tomó 5 años aprender la lección bueno nosotros nos tomó 9 meses y de forma mucho más violenta y perdiendo en el camino compañeros implicó cárcel implicó persecución política implicó asesinatos no ha sido sencilla el aprendizaje que hemos tenido que hemos tenido en estos 9 meses pero también insisto siempre en decir que así como hemos tenido un aprendizaje duro en un periodo muy corto también el pueblo boliviano recuerda recuerda que aquello que le dijeron que era imposible si se podía hacer cuando nos dijeron que era imposible ejercer soberanía sobre nuestros recursos naturales Evo y la movilización de las organizaciones sociales demostraron que sí se podía cuando nos dijeron que no se podía cambiar la constitución política del estado porque eso interpretaba como destruir las bases del estado de derecho nosotros demostramos que sí se podía y que más bien eso logró profundizar y ampliar el ejercicio de los derechos humanos políticos sociales etcétera entonces lo primero es que nosotros en lo positivo creo que demostramos que sí era posible y por supuesto que tuvimos errores o sea a ver bueno me dirán hola Adriana si estábamos en la pregunta justo habías empezado a enumerar alguno de los quizás alguna de las actores de la política digamos respecto al proceso de sobre todo en este último en esta última etapa digamos en términos esto que vos decías me refería yo también al término de bueno como sobre el tema del cerco mediático bueno cómo poder de alguna manera digamos democratizar esas instituciones o tratar de ver de qué manera digamos no tratar de ver de cuáles son esos errores también que permitieron el surgimiento o bueno o los mismos factores que hace 10 años ¿no? Te decía bueno nosotros tenemos grandes aciertos pero yo identificaría tres elementos que probablemente se han convertido en una debilidad que ha permitido porque a ver la oposición la oposición permanentemente va a intentar desestabilizar un gobierno progresista o sea la derecha va a intentar desestabilizar o sea no es normal el problema es que acciones nuestras permiten permear la fortaleza de nuestro proyecto político y en esos elementos que han permitido permear nuestro proyecto político yo identifico fundamentalmente una burocratización nuestra y que la han reclamado los movimientos sociales una burocratización que obedeció a un distanciamiento que ellos han sentido no del presidente del presidente Evo con los movimientos sociales pero si por ejemplo de los altos mandos de las organizaciones sociales en relación a clases pero además que la conducción política y eso es lo que decían ellos muchas veces la conducción política recaía en un compañero o compañera que tenía una función de gobierno específica cuando la conducción política no debe ser desvinculada de la organización social entonces esa burocratización además no solamente implica ese breve margen a partir del cual empieza a insertarse un descontento en nuestros movimientos sociales creo que además esa burocratización nos llevó a no no sostener la movilización activa de los movimientos sociales en la calle porque la movilización activa ese proceso permanente de movilización y de repensar y reconstruir el estado todo el tiempo dinámico no es solamente organizar movilizaciones o concentraciones una vez al mes nosotros a nosotros concentraciones todos los meses no nos faltaban por una u otra razón nosotros éramos así todos los meses había concentraciones en Cochabamba en Santa Cruz departamentales y claro nosotros somos un pueblo permanentemente movilizado bueno la movilización social no acaba allí la movilización social debe ser fundamentalmente un proceso que contribuye a la transformación a la continuar esa agenda de transformación del estado que empezó con la asamblea constituyente y de eso deviene que por supuesto el estado va a tener lógicas conservadoras y esas lógicas conservadoras empiezan a generar una tensión por la restauración nuevamente del estado en instituciones por ejemplo como las fuerzas armadas o como la policía y en esa tensión por la restauración los militantes también pecamos de muchas veces ser absorbidos por esas lógicas conservadoras entonces claro eso que nosotros identificamos como burocratización nos llevó primero a distanciarnos muchas veces de las bases sociales segundo a no comprender que la movilización no es solamente la toma de la calle sino es el permanente proceso de transformación del estado que no acabó en el proceso constituyente sino que debería continuar y en esa burocratización también está el rol de los militantes que no debemos dejarnos caer en ser absorbidos por esas lógicas conservadoras y continuar ese proceso de transformación que debió haber involucrado con mayor participación por ejemplo una reestructuración de las fuerzas armadas de la policía boliviana para que no sean las personas sino las instituciones las que realmente sean capaces de construir servidores públicos al servicio de la PAC y sostener el proceso de cambio mariano quieres hacer una pregunta más y yo vengo al final como no Adriana si uno se pone a pensar hace cinco años América Latina tenía una veintena de países con gobiernos de carácter progresistas cada uno con sus particularidades locales y con sus formas y con su avance más rápido o menos pero con intenciones de justicia social en líneas generales y hoy observamos un panorama bastante más desalentador la desaparición del centro político y una y una ultraderecha que la veíamos básicamente en Europa pero que ahora lo observamos en América Latina muy fuerte con características neofascistas como puede ser Brasil como puede ser Estados Unidos la propia Bolivia Argentina que está buscando al Bolsonaro argentino para competir en las elecciones de 2023 es un panorama bastante diferente al que vive hoy la izquierda latinoamericana ¿cómo crees que esa situación más lamentablemente los golpes exitosos que en los últimos 10 años hubo Honduras 2009 Paraguay 2012 Brasil 2016 Bolivia 2019 Bolivia que tuvo sus intentos separatistas entre el 2006 y el 2008 quizás no se recuerda tanto pero en 2012 aquel paro policial que fue muy similar al intento de golpe policial contra Rafael Correa en el 2010 ante ese panorama cómo cómo se ven países si Bolivia logra restituir un proceso de cambio está Argentina está México sigue Cuba sigue Nicaragua pero en líneas generales el continente ha virado muy fuerte hacia hacia una sigue Venezuela pero ha virado fuertemente hacia una hacia una visión conservadora de carácter ultraderechista eso es un panorama también de más desafío para la la izquierda regional cómo cómo ves ese panorama o sea por supuesto que hay hay intereses geopolíticos de fondo y hay una emergencia de un elemento no no menor que es el uso de la religión como la construcción de una identidad demográfica del poder que es lo que enfrentamos en algunos países de Centroamérica enfrentamos también en Brasil y enfrentamos en Bolivia además que el uso de 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 los contrastes ¿no? o sea lo lo indígena lo plural lo campesino lo originario representado en la huipala en el estado plurinacional versus aquello que nos plantea la extrema derecha en Bolivia que fue el uso de la religión el uso de la Biblia entrando al palacio el retorno a la república o sea son como construcciones de un imaginario que pueden constituir un retorno a un retorno a las épocas más oscuras que enfrentamos en nuestro país que generaron grandes niveles de exclusión pero por supuesto que además están transversalizados otros elementos y otras agendas en Bolivia por ejemplo después de esta tensión nos damos cuenta que además del uso de la religión como decía como una identidad demográfica del poder el proyecto que continúa instalándose en los países que sufrimos la desestabilización y los golpes de estado continúa siendo la reducción de la participación del estado en la economía en la garantía de ejercicio de derechos como la salud la educación que lo vivimos en Bolivia se vive en Brasil con los límites a los presupuestos destinados para esa materia y además por supuesto una priorización de un vínculo más con lo militar y lo empresarial desde lo cívico que en realidad con las grandes que en realidad con una que una que una con una con una participación de los de los movimientos sociales de los sectores populares del país entonces creo que está muy clara la ruta la ruta es gobiernos que profundicen las lógicas neoliberales de reducción de la participación del estado en la economía que utilicen lo simbólico y lo religioso para destruir la potencialidad de los procesos transformadores que vienen desde los movimientos indígenas originarios y además por supuesto gobiernos que sean serviles a los intereses norteamericanos creo que esa es la ruta no cambia en realidad el objetivo en nuestros países lo que si cambia es si asumen una una estrategia más o menos democrática si buscan derrotar a los proyectos progresistas a partir del ejercicio del derecho al voto erosionando la imagen de los liderazgos políticos o si buscan retomar el control del poder del estado en casos como el de Bolivia a partir del ejercicio de la violencia muy bien señores vamos a finalizar ahora la entrevista bueno Adriana muchas muchísimas gracias una vez más por hablar con nosotros y para terminar te tengo dos preguntas que hacer y un pedido bueno hemos visto que en Brasil hemos notado que el noticiario sobre Bolivia ha desaparecido de los medios de comunicación tradicionales durante la pandemia y ahí yo te pregunto ¿por qué crees que pasa eso? ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en este ascenso del conservadorismo en el continente? ¿y qué esperas para el porvenir de Bolivia hasta el fin del año el principio del próximo año? ¿cuál es tu expectativa? y bueno para terminar después de estas preguntas te pido que dejes un mensaje a los bolivianos que viven en Brasil y en Argentina muchísimas gracias a ver el rol de los medios de comunicación ha sido clave en eso que mencionabas desde un principio cuando situamos en las primeras fases la construcción del relato del fraude legitimado a partir de operaciones comunicacionales las operaciones comunicacionales que no solamente se vieron articuladas en este caso lo vimos también en el 2016 cuando llegaron a inventarse un hijo del presidente Evo para para conducir a una derrota electoral en un referéndum y uno ve que obviamente existe una articulación existe una agenda existe una dosificación de la información y existe por supuesto intereses comunes entre los grandes corporaciones de medios de comunicación que por supuesto obedecen reproducen y fortalecen los privilegios de las clases dominantes en nuestro país y por tanto están de su lado obviamente creo que ahí es central de todas maneras ante la irrupción de redes sociales ante la irrupción de mecanismos de información alternativa que se pueda llegar a todos los rincones con la construcción de esas otras verdades que se van conociendo construyendo e informando sobre el periodo sobre la elección y lo que depara para nuestro país bueno económicamente las cifras no son muy alentadoras aún cuando el Banco Mundial en las proyecciones más reservadas plantea una caída del 8% de 8 puntos en relación a nuestro Producto Interno Bruto en el crecimiento hay proyecciones que incluso rondan el 12% o más entonces el panorama económico no es muy alentador pero lo que sí tengo absoluta certeza es que asimismo tampoco era alentador el panorama económico en 2005 y nosotros demostramos que era posible transformar el destino de nuestro país así como en 2005 nosotros teníamos más del 60% de la población boliviana en situación de pobreza y 38% en extrema pobreza demostramos que era posible cambiar el modelo de distribución de la riqueza y democratizar la misma en favor de los sectores que habían sido discriminados por parte del Estado y de la República de sectores que habían sido relegados excluidos de la participación política entonces creo que ahí radica lo primero en entender y en tener la absoluta certeza de que sí es posible y sí podemos salir adelante como lo hicimos en 2005 y que representamos ese proyecto político y seguimos del mismo lado de la historia con aciertos con errores pero creo que continuamos siendo lo mejor que ha sucedido en la historia de nuestro país en torno a materialización de derechos y democratización de la riqueza y ejercicio de la soberanía ahora que la elección significa el fin de los conflictos y de la tensión política no necesariamente hay una tensión política mucho más profunda y eso se debe a la radicalidad del proceso nuestro que ha interpelado intereses que ha afectado intereses a nivel geopolítico a nivel local y creo que en la medida de eso pues las tensiones políticas van a subsistir no existirían tensiones políticas si es que nosotros no impulsáramos estos procesos de transformación pero como los impulsamos y esta es la decisión que hemos asumido como orden rector de nuestra vida pues continuarán existiendo lo importante es que esas tensiones siempre se canalicen por la vía democrática y creo que si bien se ha erosionado la democracia como dijo nuestro compañero Evo recuperaremos la democracia no con el ejercicio de la violencia sino a través de la conciencia del pueblo de un pueblo que tiene memoria y que conoce lo que es la estabilidad el crecimiento y la democratización de la riqueza la conquista de los derechos y para nuestros compatriotas en el exterior pues la patria siempre los espera y esa patria que logramos nosotros recuperar reconstruir que la entregaron hecha jirones espera de todas maneras el acompañamiento y espera con nostalgia que sus hijos vuelvan a ella para continuar creciendo juntos para continuar transformando juntos para continuar avanzando juntos muchas gracias muchas gracias hermano